Y vos también Si, estaba en las cámaras, yo te vi Yo te vi Por eso te enojaste Porque te dije, dar ejemplo No, no voy a bajar ningún tono Y respetuoso Ah, me va a llevar detenido El señor me lleva detenido Porque yo estaba mandando un mensaje adentro del banco Cuando le dije, tenés que dar ejemplo vos Se enojó y adelante toda la gente Me empezó a gritar y a faltar respeto No hay ningún problema, usted tiene la autoridad No, no tengo la autoridad, a mí me pagan en el banco A usted se paga para respetar la gente Entren adentro y hagan una nota Al jefe del banco y pregunten lo que pasó Pregunten lo que pasó Gracias a la gente que está firmando Un abuso, 48 Es un abuso, y te digo, mirá Y me pegaron contra el auto Y se los dije, y respetuosos ¿Lo han visto? Llamate al centro de operaciones Llame al centro de operaciones, por favor ¿Sabe por qué se enojó el señor? Porque dije que iba a ir a la fiscalía a denunciarlo Por esa razón, se dice que yo lo amenazo Es mi derecho Es mi derecho, señor Es mi derecho ¿Nuestro derecho? Sí, está bien Yo nunca te lo fui a identificar Pero hace lo que me hicieron Hace lo que me hicieron ¿Cómo resisten? No Yo me voy a llevar detenido Ah, sí Bueno, entonces de la misma manera Usa la cámara Para ver que votamos por el teléfono Sí Ya vas a ver No te vas a arrepentir lo que me estás haciendo Lo que me estás haciendo te vas a arrepentir No me amenazo No te amenazo Voy a la fiscalía a hacer la denuncia Es mi derecho Es su derecho Es mi derecho También tengo mi derecho Ah, si no tienes tu derecho No te van a servir de nada ¿Sabes por qué están las cámaras adentro del banco? Por supuesto Yo te pegué Te pasé, respeto No Vos me empezaste a pegar contra el auto El señor me pegó contra el auto ¿Sabes quién? Yo tengo cáncer de médula Sí, señor, está firmado No, ya, bájame Ahora voy a denunciar ¿Sabes lo que necesito yo? Ya se me identifico No, no, me amenazo Estoy diciendo lo que voy a hacer ¿Cuál es su nombre? Llamame ¿Cuál es su nombre? ¿Es suyo? ¿Es suyo? Sí, que bajen lugares No, no, no puedo dejar ¿Cómo está tranquilo? Se le parecía mi vasalla Es una vergüenza No Escuchame Por un mensaje de texto El señor me hace todo esto No, no sé lo que pasó adentro Ah, ahora cambiaste Ahora cambiaste No, yo lo cambié Sí, amenazándolo Traje amado Y se le cambió Ni a un delincuente Lo tratan así Yo soy gente de trabajo, hermano No, usted es un irrespetuoso Usted es un irrespetuoso Usted es un irrespetuoso No, no, señor No, no Las manos las pongo yo Poní las cámaras Fíjate que lo pueden ¿Sabes qué me dijiste vos, señor? No se puede usar el teléfono Y yo, disculpa Tendrías que dar el ejemplo, te dije ¿Y sabes qué fue vos? Pueden a un perno Mi teléfono está fuera de servicio Lleva en el bolsillo Un teléfono roto ¿Para qué? Bueno, fijate en la cámara Mirá vos qué bien No, no tenés que dar Una explicación La van a tener que dar La justicia En la justicia Como se dan las explicaciones Ahí nos van a tener que dar ¿Tiene que ver el problema? Usted está acostumbrado A llevar por delante a la gente Y la gente se calla la boca Yo no me callo la boca nunca Yo defiendo mis derechos, amigo También defiendo los míos No, no, mentira Vos no tenés derecho A contratarme como está Tejando el banco No tenés el derecho Y la gente que estaba adentro ¿Sabés qué decía? Y la gente que está loco El policía El señor que está adentro El gerente, llámalo Llámalo al gerente Te llevaron para adentro Te llevaron para adentro Siempre hace problemas ¿Llevas con problemas? Sí, con los cajeros Me parece que el problema es equivocarse Con los cajeros Cuando no funciona Ni se enojo Como no tengo ese nojo La verdad que sí Ahora, ¿sabés qué? Agárralo con el gerente Y ya vas a ver Si mañana estás trabajando ¿Sabes que no vas a trabajar con mañana? Porque eso me dijo Que no interrecía No interrecía Tranquilo que se siente bien Porque es un irrespetuoso Anden preguntar al gerente Hablo por el gerente Anden buscarlo Anden buscarlo Y ¿sabés qué? No te abuses de la autoridad que tenés Ustedes están para cuidarnos No para cagarnos a palos Olvidarse No están para cuidarnos a palos No señor No, vos estás equivocado Vos estás equivocado Pegarme Me pegaste vos contra el auto Sí señor No, está firmado No te hagas problemas Yo te voy a tener que hacer cargo Te voy a tener que hacer cargo Respeten a la gente No amenazas Respeten a la gente Estoy amenazando Voy a hacer amenazando A vos, ¿me está usted? Sí, usted me ha amenazado No, no mientas Ya es lo que se dice de la policía Que mientas Que mientas Es una vergüenza Pero lo que se dice Te trato de mentirosos Por supuesto Por supuesto Te trato de mentirosos No, ¿por qué no puedo hablar? Que no tengo derecho a hablar Tengo derecho a hablar El señor es un mentiroso Por supuesto Déjenme que voy a ir a hacer una denuncia ¿En calidad de qué me tiran acá a usted? ¿En calidad de qué? ¿Adebaras del canal? ¿Por un mensaje de texto? ¿Cuando usted está haciendo lo mismo? ¿Por un mensaje de texto? Dios mío, qué paiente, ¿no? Es increíble El tiratoto ¿Vos sabés que está mandando un mensaje de Whatsapp? Y el señor El señor No, 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 ya está de manera El señor dice No, 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 ya está de manera Pero vos tenés que ver Sí, vos lo usaste Ahora, vos tenés que ver No, 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 no No, no, no Ese quien me agarró Me tiró un poco al patrullero Me esperó al afuera Vaya me detenido Me quedó ya detenido Este está loco Que el tipo de gobierno puede pegar De otro lado un juez Yo tengo cáncer De menos Tiene que botar la espalda A mí Tiene que botar la espalda ¿Eh? ¿Eso hace vos? ¿Sabés qué? Yo te dije Que iba a hacer la denuncia fiscalía ¿Sabés qué? El gerente me dijo Está loco, qué hombre El gerente me dijo Disculpa Te llevaron adentro Porque yo me estaba loco Está loco No, no, hermano No te faltamos el respeto Vos estás mal Si estás mal Hay que hacerle expediencia Psiquiátrica No, hombre No puede ser policía Pedir a quien sea Que me lleven detenido Ojalá que me lleven detenido Para que vean Comer la policía acá Llévalo 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 No, me faltó No sé, acá lo tengo anotado Ese, mirá Acá lo tengo anotado Con el número del banco Y todo Mirá 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 Por supuesto que el banco Se va a ser responsable Un poquito de lugar Por favor El banco se va a ser responsable De la gente que toma Un poquito de lugar Una vergüenza Una vergüenza No, no No voy a Yo lo que quiero No voy a dejarse callar Yo me falto No voy a dejarse para otro Mirá No lo coquen 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 Y aprendió a respetar la policía Nosotros no lo venimos No lo venimos a hacer respetar Tanto fan No lo respetamos Donde la norma Estaba en mente Primero respetamos Primero respetamos Primero respetamos Primero respetamos ¿Sabes qué? ¿Ah? No, no No es violenta, señor No, no ¿Sabes qué? No, no Este señor Vamos a ver cómo se maneja Por supuesto Yo voy a hacer lo que me corresponde por derecho También ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Cuando pidamos las cámaras Sabes que te tienes que sorprender un año Porque en las cámaras Cabe que la licitación Te dije yo Dame tu licitación oficial Dar el ejemplo Y ahí empezaste ¿Qué? ¿Te hago de tener? ¿Por qué? Así te pusiste Mirá las cámaras Pida las cámaras ¡Pida las cámaras! Así te vas Te hiciste Te equivocaste Sabes reconocerlo No, no, no Telefón no anda ¿Ah? Telefón no anda El señor juega con el teléfono Juega con el teléfono Ah, juega con el teléfono Mirá vos que bien No le laburo Juega con el teléfono No, no, no Juega con el teléfono Qué lindo, ¿no? Que no le laburo Juega con el teléfono ¿Qué estamos esperando? ¿Eh? ¿Qué estamos esperando? Hace una cosa Anda al juzgado Y decir que me tiene en su situación Anda al juzgado Y decir que quiero salir Ase una de misión Si la policía me tiene detenido Un mensaje detect ¿Ahora no te va? ¿Ahora no te va? Dejás así 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 Con el teléfono Como así adentro Dale No me provoquiste ¿Ah? Dale ¿Por qué puede ir con el teléfono? Si vos le dijiste ¿Vos? Él dijo Claro ¿Vos le dijiste Él es mi hermano ¿Sí? Él es mi hermano Acá le lloré ¿Vos le dijiste ¿Estás filmado o no? ¿No le dijiste? Yo no dije que estaba ¡Ah! ¡Ah! No, no, no Joder 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 ¿Vos querías hacer ¿Vos querías hacer Si te gustan las cámaras ¿Sabes por qué? Porque saliste afuera En un trato que saliera Andá a decirle Al gerente del banco ¿Qué piensas de vos? Andá a decirle Que es tu jefe No es tu jefe El jefe es jefe policía Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué hacés? ¿Para dónde? A ver Nosotros páramos Y cuando vos traes Adentro La ropa del gerente del banco ¿Cuántas son las ropa del gerente del banco? ¿El celular? Entonces, vos Conociste el primer error Sí, señor Ah, no me importa Bueno, está acostado Con el teléfono Pregúntenos Y recién reconoció Estaba jugando Recién reconoció Estaba jugando No te hagas problema Yo sé cuáles son mis leyes No te hagas problema Ahora, esto que estás haciendo Es todo un circo Que no te sirve No, no, perdón Perdón, perdón ¿Sabes por qué me empecé a gritar? Porque vos me estuviste esperando afuera Afuera del banco ¿Y yo te identificar? No, identificar Tres policías Para identificarme a mí Yo no me disparo a ningún lado, papá Yo no soy delincuente Tenía que...